Hola que tal mis reyes y reines, espero que estén muy bien, bienvenidos a un video más aquí en el canal Hoy ya les voy a estar mostrando como yo masterizo mis beats Cuál es el proceso que yo hago para subir mis beats a Beatstars Cuál es el proceso de mastering para que tengan buen volumen, buena presencia, estén bien apretados Así que nada, vamos a darle, antes de empezar no se olviden de suscribirse al canal Porque hay muchos que ven los videos que no están suscritos porque piensan que están suscritos Se creen que este es el canal donde subo mi música Antian Rose Normal, este es Antian Rose 2 Y si eres nuevo, pues suscríbete para que no te pierdas de nada, ok? Así que sin más que añadir, vamos a darle Bien, ya estamos aquí en el Ableton, en el Ableton Tengo aquí un proyecto de un beat que hice Empieza así, ¿no? Está chingón, está chingón Unas vocecitas acá Y empieza la batería por acá Si tú quieres las baterías que están acá, recuerda que puedes encontrarlas en ImperiumSounds.com Entonces vamos aquí al Master, porque este es el mastering, ¿no? Que vamos a hacer Y hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Yo puedo crear un Mix Boost, acá Control G, seleccionando todo Y puedo hacer todo el proceso de mastering acá Y acá puedo poner el tema Master Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Pues, primero revisar si el beat necesita más volumen del que ya tiene, ¿vale? Porque yo tengo un método de mezcla que me ha tomado años de años en desarrollar Que es, pues, la mezcla clipeando, ¿vale? Yo, ese es mi método de mezcla Muchos productores y muchos ingenieros de mezcla Bastante ya renombrados hoy en día Usan ese método de mezcla Hay otro método que es mezclar bajito, ¿vale? Si uno realmente quiere lograr volúmenes altos Al menos en mi caso, para poder destacar mis beats sobre otros beats En BeatStars y en YouTube Yo necesito que mis beats suenen fuertes, ¿vale? En primer lugar, empezando por ahí Pero, bueno, este no es un video de mezcla Pero ya les voy diciendo que va por ahí la cosa Si tú quieres ver mi método de mezcla también Te recomiendo que chequees mi curso de cómo mezclar beats en laudracademy.com Para yo masterizar, primero, como les digo, tengo que revisar Si el beat necesita más volumen del que ya tiene En ese caso, por ejemplo, vamos a ver que este beat Vamos a ver aquí en el master cuánto se le ofrece, está marcando Está marcando menos 8 LUFS Que es un volumen ya bastante fuerte Entonces, técnicamente lo que tengo que hacer para masterizar este beat Es agregar el glue compressor Activar el soft clipper para que no pase de cero Y listo Hasta aquí el video de hoy Espero que hayan disfrutado Espero que les haya servido Y nos estaremos viendo en otro video No se olviden de comentar abajo Era una broma para YouTube, gente Pero bueno, lo que hago es revisar el balance Y para eso, pues, literalmente escucho la pista ¿Vale? Y como en este caso no tengo una voz en el beat Porque una cosa, masterizar un beat para YouTube Darle volumen, si es que suena bajito, etcétera, etcétera Y otra muy diferente Es masterizar una canción La canción ya tiene letra Tiene también la voz ahí, este, con los adlibs Con las voces, con las armonías Eso es diferente, eso es otra cosa ya Al momento de ser un beat para YouTube Yo suelo agregar, por ejemplo, el limitador de FabFilter Porque si yo uso solamente un soft clipper Que en este caso sería, pues, el glue compressor Que tiene un soft clipper Si ustedes se fijan Yo voy a usar el glue compressor Voy a desactivar el L2 Lo voy a borrar la chingada Voy a activar el soft clipper Ya no me marca rojo Yo desactivo el clipping Me marca rojo otra vez Y eso te puede penalizar Si subes el beat así a YouTube Ya agarro el glue compressor acá Yo le activo el soft clipping Voy a fijarme en la métrica de acá Vamos a ver cuánto nos da de ceiling Menos 0.50 Es un buen número Vale, está haciendo bien su trabajo el glue compressor Si bien es cierto el soft clipper hace bien su trabajo Yo le quiero de repente dar un poquito más de volumen Podría hacerlo con el glue compressor, miren Con el soft clipper le puedo dar make up Y voy a jalar para acá el analizador Lo voy a copiar Estamos llegando a menos 6 LUFS Es que es un volumen demasiado fuerte Vamos a ver si bajamos el threshold un poco Se mantiene menos 0.50 Vale Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero tener un poco más de exactitud Yo suelo usar el limitador de FabFilter Y voy a poner lo mismo acá Menos 0.50 Ahí está Vemos que tengo un volumen fuerte Ahora voy a empezar a limitar Pero no va a pasar de ese techo que yo le he puesto Estamos llegando a menos 6 Ahí, a menos 6 Voy a poner un poco de look ahead Va a bajar un poquito el release El ataque lo va a subir un poco En este caso En este beat Por eso es que es bien, bien variado Por eso es que me dan un poco de tirria De cólera De rabia Los tutoriales que les dicen Les voy a enseñar a masterizar una canción de reggaetón Definitivo El plugin definitivo Que te va a servir Para que no se que El plugin definitivo Ay, mi madre En este caso, por ejemplo En particular En este beat Porque estas baterías son nuevas Que literalmente las acabo Las acabo de bouncear Cuando hice el beat Les voy a agregar a alguna librería nueva Que voy a sacar en Imperium Sounds Este ¿Qué pasa? En este caso en particular Este beat no necesita El L2 de FabFilter No le queda No me gusta como le está quedando el L2 Pero le queda mucho mejor El glue compressor Lo hace sonar más limpio Solamente activando El soft clipper Le elevando el make up Que sería como elevar La limitación en un limitador ¿Vale? Literal, miren, fíjense Mucho más limpio Fíjense Sigue a menos 0.50 El mix boost Que claro Si es menos 0.50 Pero suena mucho más limpio Que el L2 de FabFilter Y es una locura Porque ustedes dirán Entonces el L2 es peor Y el glue compressor Es mucho mejor Para masterizar, Antean ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero ¿Qué acabas de ver? Gente ¿Qué les acabo de decir? Que en unos casos Va a funcionar mejor Un plugin Y en otros casos Otro ¿Vale? En este caso en particular Está funcionando mejor El glue compressor Por lo tanto Lo uso Pausa para un mensaje De nuestro sponsor DistroKid Es la distribuidora Donde ustedes pueden subir Su música Para que luego Esta sea distribuida A las diferentes Plataformas digitales Como Spotify Apple Music YouTube Music Instagram Music O sea, Facebook Music Por ejemplo Yo la uso también Para subir mis beats Es una maravilla DistroKid Acá tengo canciones subidas Con R-Cruz Yo tengo el plan disquera Ustedes pueden elegir Entre varios planes Es una maravilla literal Puedes subir toda la música Que quieras Con un solo pago anual Y si tú quieres acceder A un descuento extra Al momento de usar DistroKid Te recomiendo mi link De referido Que es literal DistroKid.com Slash VIP Slash Antion Rose Así que ya sabes Puedes subir toda tu música acá Voy a darle subir acá Para hacer un ejemplo Upload Acá puedes escoger En qué plataformas Quieres subir tu música Cuántas canciones Si es un álbum O un EP El nombre artístico Antion Rose Atiende a Astronaut Para los beats Acá literalmente Te da opciones Para poner la portada El idioma El género Subgénero Título de la canción El archivo Precio también Para Content ID Y en mi opinión Es la mejor plataforma Para artistas independientes Ahí estoy recibiendo Ganancias directas Sin darle ningún porcentaje A nadie Tú puedes separar también Ahí por porcentajes Al productor Por ejemplo Con Eli También Eli Tiene su porcentaje Ahí de las ganancias Así que nada Gracias una vez más A DistroKid Por patrocinar este video Seguimos Y de hecho Como yo ya había masterizado Este entre comillas Había masterizado este beat Se fijan acá Tengo un limitador De Ableton nativo Para el ceiling En menos 30 Y el glue compressor Con el soft clipping Activado Pero como se fijan Vamos al mix boost De frente Para que no se confundan Con el master Este es nuestro master Ok Donde dice mix boost Fíjense En ese mix boost No en el master de acá Ya Tenemos menos 0.50i Y ya estamos llegando Vamos a ver Los LUFS Menos 7 Es un volumen Demasiado fuerte Gente Y como tienen El ceiling En menos 0.50 Literalmente Lo que está pasando Es que El ceiling Está súper bajito No está llegando a cero Y es menos probable Que te penalice YouTube BeatStars no te va a penalizar Aunque esté en cero BeatStars no hace eso Eso es lo bueno de BeatStars Pero YouTube Si te penaliza ¿Vale? Cuando ya hay un volumen Demasiado fuerte Y está pasando de cero Para evitar cualquier tipo De distorsión En el broadcasting Estos son términos Bien ya técnicos Del broadcasting Los LUFS Del YouTube ¿Cuántos decibeles Te puede castigar Spotify, YouTube? Si ustedes quieren aprender Cosas así súper 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 técnicas Que literalmente Si haría un video de eso No tendría ni tres visitas La gente no busca eso El canal se iría a la mierda Si tú quieres aprender eso Lauderacademy.com Y la nueva membresía Lauderplus Pero nada Seguimos Puedo abrir un limitador Pero no tocar La limitación O sea la ganancia De la limitación Puedo literalmente Ponerle después Del glue compresor Quitar el soft clipper Porque ya el limitador Ya está haciendo De soft clipper O sea ya está Haciendo un trabajo De poner un ceiling Para que de ahí no pase Para que de ahí no clipee De ese techo Ya no va a clipear nada Va a pasar Del ceiling Que tú le pongas En el limiter ¿Vale? El ceiling Del glue compresor Vimos que es Menos 0.50 ¿Vale? No lo podemos cambiar Ni bajando el rango Ni nada Ni bajando el threshold Porque tu threshold Está en menos 0.50 Porque justamente Cumple el trabajo De limitar Si desactivo El soft clipping Pasa full ¿Qué es lo que hace Para proteger el audio? Que no clipee Lo pone en menos 0.50 Y eso no lo puedes tocar Para nada En este caso Estoy agregando Un limitador Pero me gusta El color del make up De el glue compresor Entonces ¿Qué hago? Dejo acá El color del make up Del glue compresor Que en verdad Es una barra de volumen Que si funciona Diferente algorítmicamente Porque si yo vengo acá Y pongo un utility Vamos a probar Y le vamos a desactivar acá Nada más le volvemos Esta perilla Vamos a ponerle 2 decibeles ¿Ven? No funciona igual Algoritmicamente No funciona igual El algoritmo Del make up Le da un color Y controla mejor Esa ganancia Porque justamente Estamos hablando De un compresor Y no estamos subiendo El volumen en general Y ya Este plugin lo hizo Cytomic para Ableton Nativamente Mucho mejor ¿No? Si ustedes quieren Menos ceiling Ya van a tener que Sacrificar también Un montón de cosas Por ejemplo Voy a ponerle menos A ver Está en menos 0.30 Voy a ponerle menos 0.50 Le voy a poner El look a head Lo vamos a poner en 6 20 segundos El release Le voy a quitar del auto Lo voy a poner acá Entonces Ahora Yo me doy cuenta Que acá Cuando voy a activar El soft clipping Acá Suena más limpio Ahora ¿Por qué pasa esto? Y esto Y esto Lo acabo Me acabo de dar cuenta Pero les voy a explicar Lo técnico Ahora Lo que pasa es que Cuando activas El soft clipping Tienes una subida De volumen Limpio Y no clipeado ¿Por qué? Porque el clipping Del glue compressor Funciona mil veces mejor Que el del mismo limitador Aunque técnicamente Si estaríamos hablando De otros compresores Como les digo Gente El audio es así El audio Literalmente Te puede sorprender Porque un plugin Puede funcionar De una manera Luego de otra Pero en este caso Me doy cuenta Que el volumen limpio Que le da el clipeo Acá Que le da el soft clipper Del glue compressor Hace que se limpie más El sonido Porque es un volumen Más apretado Y limpio En cambio Si yo quito el soft clipping Son las transientes Sueltas Y el delimiter nativo De Ableton No me gusta mucho Como suena Suena como apretado Y ahogada La mezcla Pero ¿Cómo podemos Controlar eso mejor? Para sacar El máximo beneficio Del ceiling Que sería menos uno Activando el soft clipping Ahí ya tengo Mi techo En menos uno Fíjense acá Vamos a reiniciar Y ahora Lo que voy a hacer es Darle play Y van a fijarse Que ahora mi techo Va a marcar menos uno Ya no menos treinta Y eso es lo bueno De combinar estos dos plugins Ahora mi techo Está en menos uno punto cincuenta Mucho más headroom El espacio que hay Del menos uno punto cincuenta Al cero Se llama Headroom ¿Vale? Headroom De cuarto Cabeza cuarto Para si quieren traducirlo así Sería el espacio ¿Vale? El espacio que hay En la mezcla Pico más alto Hasta el cero decibeles ¿Ok? Entonces Lo ideal es que Hay algunas plataformas Que te penalizan Si pasas de menos uno punto cinco Y si tienes Por ejemplo Menos ocho Menos ocho VLFS Y estás con cero decibeles Te van a penalizar Si o si Si estás en menos siete VLFS Y tienes cero En cero de headroom Te van a penalizar Si o si ¿Cuál es lo ideal? Encontrar un balance siempre Yo les recomiendo que mínimo Menos cero punto Menos cero punto treinta Como en este caso acá Menos cero punto treinta Para YouTube Y ahí si quieren irse a la segura Y que nunca les penalice Si van a subir el mismo video A Instagram A TikTok Cincuenta O ya Menos uno ¿No? Se pierde un poquito Un poquito De volumen Un poquito Un poquito Pero ya te vas a la segura De que no te van a penalizar Además Ese volumen que se pierde Entre comillas Vamos a ver a cuántos LLFS llega Menos siete amigos Tremendo volumen Para que tú suenes fuerte En BeatStars Y en cualquier otra plataforma Ahora Para darle un poquito De espacialidad A las frecuencias altas No les recomiendo Tocar las frecuencias medias Si ya tienen una buena mezcla Porque la clave Está en la mezcla Gente de verdad Yo les recomiendo Por ejemplo Abrir un FabFilter Antes de los compresores Antes de las dinámicas Y jugar un poquito Con esto por ejemplo Y convertirlo A Stereo Placement Le ponen en Side ¿Y qué significa esto Antian? ¿Qué significa ese tal Side? Que solo las frecuencias Que están sonando En el espectro estéreo Solo las frecuencias Que estén sonando A los costados No al medio Sino a los costados Les va a bustear ¿Y por qué no pueden hacer eso En las frecuencias graves? Porque los graves Tienen Poseen Mucho más armónicos Y si tú haces eso En las frecuencias graves Vas a generar Problemas de fase Vas a generar Que esos armónicos Suenen mal Como desfasados No se hace eso En frecuencias graves A no ser que vayas A hacer algo experimental Puedes probar Y que no te importe mucho La fase Lo puedes usar Como un efecto creativo Pero en dispositivos monos Se va a escuchar raro Incluso en dispositivos estéreos También se puede escuchar raro Ya va a depender Ya un poco De la subjetividad Y todo ese pedo Lo ideal O sea técnicamente Para no generar ningún problema En la mezcla En tus beats Para que el artista pueda cantar Entonces vamos a poner acá Como si yo vengo acá ¿Ven cómo se empieza A generar distorsión? Porque lo estoy haciendo Las frecuencias graves Vamos a crear otro punto acá Que si ya se automáticamente Se pone en side Vamos a desactivarlo Mucho más espacial suena Mucho más estéreo ¿Vale? Yo no suelo hacer estas cosas Pero se pueden Se pueden hacer Y tu beat va a sonar Incluso con más presencia ¿Vale? Pero ten cuidado con exagerar Porque al artista Le puede empezar a sonar raro Pero de repente Hay algo que le va a incomodar Al artista Una pequeña cosita Que le puede incomodar Porque te has pasado De algo un poquito Y el artista En sus cosas estas De las energías Y que de la vibra Ay esta grasa No se quita Entonces el artista va a decir Uh está bueno el beat Pero no sé por qué No me conecta bro Para anticiparnos a eso Pues les recomiendo No pasarse Entonces en este caso Yo no le voy a dar mucho Ahí está bien Vamos a desactivarlo Lo activamos Mucho más chévere Mucho más chingón ¿Vale? Ahora Como paso extra Lo que voy a hacer es Quitar esto del estéreo Y voy a reemplazarlo por No es más Le vamos a dar estéreo En el side Pero le vamos a bajar acá Vamos a hacer al revés Vamos a hacer que la información Estéreo baje un poco Vamos a ver lo que Vamos a exagerar ¿Vale? Demasiado ya Vamos a crear otro punto Y le vamos a dar pegada Un poquito Pero esta vez En estéreo normal O sea todo O le podemos dar a los mids incluso Bass boosted ¿No? En este caso no me va a funcionar A los mids Yo no creo Porque ya el beat suena bien duro Entonces vamos a ponerle En estéreo normal Vamos a desactivar los dos Todo Prendemos Un poquito más acá Sin tocar tanto acá Para mí eso es más que suficiente Ya gente Pero recuerden gente Que el mastering Sirve para nada Si tú no tienes una buena mezcla El mastering No va a arreglar tu mezcla O sea no Es que no se puede No se puede arreglar eso En mastering De verdad Pero es como Como te digo Es como querer pasar De mierda a vómito No se puede No puedes hacer más Las voces están mal mezcladas El kick está mal mezclado ¿Cómo arreglas eso amigo? El secreto está en la mezcla Si tú quieres más videos de mezcla Comenta aquí abajo Qué cosas en específico Tú quisieras aprender Porque es lo más complicado Elegir el video De la siguiente semana ¿Vale? Y si tú quieres ir a dar El siguiente paso en tu carrera Lauderacademy.com La membresía Lauderplus Siempre estamos subiendo data Pero muy importante Muy dura Que literalmente Si yo haría un video de esos En YouTube súper técnicos No tendría ni tres visitas amigo Y no es que lo haga por las visitas Simplemente es que Te perjudica el canal amigo Yo disfruto mucho haciendo esto Como para perjudicar mi canal Por un video demasiado súper técnico Que la gente no valora Te recomiendo la suscripción De Lauderplus En Lauderacademy.com Si tú quieres dar el siguiente paso Si no amigo Ya sabes Comenta nomás Acá abajo Y ve pidiéndome videitos Que todas las semanas Vas a seguir recibiendo data Así que nada Mis reyes y reinas Espero que les haya gustado Este video Que les haya servido Cualquier duda Comenten igual abajo Yo les voy a estar respondiendo Nos vemos en el siguiente No se olviden de seguirme en Instagram No se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones No se olviden de comer sus verduras Saludos a sus abuelitas Y sobre todo Cuiden el planeta Nos vemos Besitos a todos Mua No se olviden de comer